La Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga Buenas noches, así comienza el show de la Super Charanga y así a los palpatones en la casa hoy yo llegué temprano a la casa de Chola porque ni con muy solos no desharán pa que pa y pa y mamá se va para el cine y hasta la madrugada no volverá pero ni timidez no tiene remedio ella que me conoce no te ataca pero que quiere la Chola que quiere que la abrace pero que quiere la Chola que quiere que la abrace que quiere que la abrace pero que quiere la Chola lo que quiere que la abrace pero que quiere la Chola lo que quiere que la abrace y moviendo la escalera y moviendo la escalera que baila el arco pero que quiere la Chola lo que quiere que la abrace pero que quiere la Chola lo que quiere que la abrace lo que quiere que la abrace lo que quiere que la abrace pero que quiere la Chola lo que quiere que la abrace pero que quiere la Chola lo que quiere que la abrace Un saludito para mi hermana Ramonita y Mercé Muchacho, uno muy especial para la familia Con Ángel, Piquita y Pica Y vamos a cantar todos juntos Y eso es la super chaga Hoy quiero gozar, quiero vivir en sal se muere Tierra de ilusión, donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás, de corazón al sal se muere Y tú cantarás, tú enamoras tus quereres Vene, muy rico, sos y fue, no valdí, dale En su ranchito muchas veces con ella soñé Vene, muy rico, sos y fue, no valdí, dale En su ranchito muchas veces con ella soñé Tierra de amor, casi fue, por ti soñé Tierra de bella mansión, casi fue, tierra de fe Así fue, con mi amor, casi fue, casi fue, con mi amor Y las palmas de todos, vamos arriba Anderita Perra Para toda una seca Tú y yo Tú y yo Tanto amor, sincero amor eterno Pero duro Lo que dura y era en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Y ahora yo te digo lo que soy Eres mentirosa, traicionera, yo te digo así Perra 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 Tú me abandonaste como un perro Perra Ojalá te vayas al infierno Perra Perra Tú me abandonaste como un niño Perra Por eso ahora yo te digo así Perra Perra El que tiene moto nueva Celular que siempre suena De crema popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando es a la bailar Ayuda lo quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí Amigo se va a subir Esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí Amigo se va a subir Esa chica es aquí Y esa noche está ahí Con sus amigos Palmas, palmas, palmas moviendo Las palmas moviendo Todo en su casa moviendo Y dice ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!